Numerate gestión de inventarios a la velocidad de un clic en hace software gracias a la inteligencia artificial nuestra solución numerate abre la posibilidad de abarcar el inventario de las empresas a partir de la introducción de nuevos modelos capaces de detectar diferentes tipos de objetos acorde a las necesidades de los negocios con machine learning numerate detecta los objetos y le brinda al usuario la posibilidad de agregar o quitar etiquetas para enseñarle a hacer mejor su trabajo le aseguramos que cada vez los conteos que la plataforma arroja serán mucho más precisos con numerate buscamos solucionar algunos de los retos de la industria retail con modelos personalizados que favorecen de manera efectiva la gestión de inventarios integrándolos con plataformas externas para reducir el margen de error y apalancar la precisión en el conteo logramos garantizar optimización fácil manejo de la herramienta agilidad en relación con tiempos y costos y personalización según las necesidades de su negocio